En su calidad de presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, Raúl Muñoz mencionó que cansados de las descalificaciones entre los candidatos, el sector empresarial quiere escuchar las propuestas. Para ello, reiteró la invitación a participar en el Foro Político Empresarial 2018, que se celebrará el 11 de junio. Sí, fíjate que desafortunadamente hemos visto que en estas campañas fuera de oír propuestas de nuestros candidatos solo hemos oído pleitos y descalificaciones. El objetivo del foro es escuchar las propuestas que tienen tanto los candidatos al Senado como a la presidencia municipal para nuestra ciudad capital y para nuestro Estado. Les comentaba la seriedad que le podamos dar a estos foros es mucho muy importante. Esto no es un debate, ni es una arena de box en la cual se pelearán o simplemente queremos por el lado empresarial escuchar las propuestas para poder tomar una mejor decisión. Yo creo que estamos por decidir el futuro inmediato de México y esa es la importancia. No, volvemos a lo mismo, la seriedad que pedimos, como lo comentaba el presidente SEMIC, es la seriedad y la civilidad suficientes para que podamos llevar un foro bien y sin banderas y sin gritos de partidos. No, simplemente es escuchar propuestas y bueno, ojalá nos puedan ayudar para la hora de tomar nuestra decisión al momento de votar. Raúl Muñoz confesó que los empresarios no tienen candidatos favoritos, lo que quieren es elegir al mejor candidato al escuchar sus propuestas. No, 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 qué esperanzas, o sea, creo yo que dentro de la responsabilidad que nuestras organizaciones conllevan, pues es elegir al mejor, ¿no? De hecho esa es la idea, o sea, no podemos decir que fulano, sultano o perengana o mangana sean los mejores, ¿no? Qué mejor que los escuchemos de su boca, saber sus propuestas y en base a eso nos ayude para poder tomar una mejor decisión. Ojalá esto se pueda contagiar, no sólo para nosotros, sino para la población en general. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.